En este video vas a aprender dos formas de recuperar fotos borradas de tu dispositivo Android. Muy bien, para la primera manera solo vamos a utilizar la aplicación Google Photos que viene por defecto instalada en nuestros teléfonos. Acá voy a borrar una imagen para que luego puedas ver dónde encontrarla y restaurarla. Es muy simple, nos vamos a dirigir a la pestaña biblioteca, luego a papelera y aquí vamos a ver un listado con las fotos borradas de los últimos 60 días. Para recuperarla, solo la abrimos y pulsamos sobre reestablecer. Como puedes ver, si nos dirigimos ahora a la pantalla principal, encontraremos que la foto ha sido recuperada de manera correcta. Ahora bien, ¿qué sucede cuando no encontramos la imagen acá? No te preocupes, aún hay una forma de hacerlo. Utilizaremos el programa de computador ULT Data para Android, que puedes descargarlo en el link de la descripción. Una vez abierta la herramienta, hacemos clic en la opción Recuperar Datos Perdidos. Acá nos solicitará que conectemos nuestro dispositivo al computador por medio de un cable USB. Una vez conectado, dependiendo del modelo de nuestro dispositivo, nos solicitará que lo coloquemos en modo transferencia de archivos y activemos la depuración USB. Para activar esta última opción, en este caso, nos dirigimos a Configuraciones, luego Acerca del teléfono, Información de software y pulsamos varias veces sobre Número de compilación. Esto nos desbloqueará una opción oculta. Accedemos a ella, buscamos depuración USB y activamos la opción. Acá, el programa nos preguntará acerca de los archivos que queremos recuperar. Como puedes ver, no solo sirve para fotos, sino que también para múltiples tipos de archivos. Para este caso en particular, solo voy a seleccionar la opción Fotos y voy a pulsar en Empezar. Después de un momento, la herramienta nos solicitará algunos permisos en el teléfono. Acá le damos que sea todo. Recordá no desconectar tu teléfono en ningún momento para que el procesador no falle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esperamos un poco, Yul Data para Android comenzará a mostrarte resultados. Como verás, te mostrará todas las imágenes de tu dispositivo, incluido las eliminadas. Buscamos las que necesites recuperar, las seleccionamos y pulsamos sobre Recuperar. Por último, seleccionamos el lugar donde queremos que sean restauradas en nuestro computador. En mi caso, crearé una nueva carpeta de Entre Imágenes. Pulsamos Aceptar y listo. Se nos abrirá dicha carpeta con las imágenes recuperadas de nuestro dispositivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!